Música Bueno, les habla Maribel Vázquez Vamos a mirar el tema de ordenamiento de una lista de datos Y cómo filtrar dichos datos Tengo acá una tabla en la cual encabezan una lista de datos Artistas, país de origen, género musical, número de giras, álbumes que ha creado Esta tabla la tomé de una información Pero algunos de ellos sí los inventé Como son lo de las giras y los álbumes para tener algunos datos numéricos Bueno, para trabajar lo de ordenación me voy a ir acá a la pestaña de datos Y en la sección ordenar y filtrar Vamos a ocuparnos en particular de esta parte Si yo quiero por ejemplo ordenar artista Simplemente me ubico en esta cabecera Me vengo acá, presiono si quiero de la A a la Z Simplemente con darle clic Miren cómo cambia el ordenamiento Iría en el orden alfabético que se estableció Voy a darle Ctrl-Z para deshacer ese ordenamiento Porque ahorita me interesa en particular que miremos este botoncito de acá Si yo me ubico acá, donde dice país de origen Y le doy a este botón Él me trae una ventana como esta Vamos a disminuir acá un poco el tamaño Bueno, voy a ubicarla por este ladito Acá él me da la opción de ordenar diferentes columnas Desde este primer botón pues yo ordenaba una columna en particular como yo quisiera Pero acá puedo hacer un ordenamiento mucho más especializado Vamos a mirar Si yo le digo acá ordenar por Él me da la opción Aunque esté ubicado en otro lugar de la tabla De ordenar por artista, por país, por género O sea, por cada uno de estos encabezados que tengo acá Voy a decirle que me ordene por país de origen Y que me lo ordene en orden alfabético de la A a la Z Pero además quiero que me haga otra ordenación Entonces le voy aquí a agregar nivel Cuando yo le digo agregar nivel Él me dice ordenar por país y luego por Y luego por me trae la misma lista Pero en esta segunda quiero que me lo ordene por giras Y estas giras quiero que me las ordene de menor a mayor Como está establecido acá Yo podría escoger acá de mayor a menor o personalizado Vamos a dejarla de menor a mayor Entonces, que me ordene los países en orden alfabético Y luego esa información de los países Que me muestre cómo se dieron las giras en esos países De menor a mayor Vamos a mirar cómo se presenta Entonces vamos a darle a aceptar Vamos a ver si se cumplió con esto Le dijimos que nos ordenara los países en orden alfabético Por lo tanto nos muestra primero Argentina Luego Colombia, Cuba Miren que va en orden Presenta un orden alfabético hasta acá Ahora, le dijimos que después de ordenarme los países Me mostrara las giras de menor a mayor Entonces miremos, Argentina Nos presenta Nos la presenta en cuatro oportunidades Esas cuatro oportunidades que nos está mostrando Va de menor a mayor Miren, 24, 28, 48 y 49 Luego pasa a Colombia Y Colombia a su vez También nos la muestra de menor a mayor O sea, cada país Nos muestra la escala de menor a mayor Cuando entra a Colombia Pues obviamente comienza desde el menor Hasta el mayor de Colombia Lo mismo hace con Cuba Con España Entonces acá miren como nos lo ordenó Esa es la ventaja de este botoncito Y es que yo puedo Ordenar esa secuencia Vamos a hacerlo de nuevo Vamos esta vez Vamos a ubicarnos de nuevo en país Vamos acá en ordenar Supongamos que ya no me interesa Que me muestre lo de las giras Yo puedo seleccionar Esta filita Y decirle acá Eliminar nivel Vamos a continuar en la primera con país Voy a agregar otro nivel Pero esta vez quiero que ese nivel Sea con referencia a los álbumes Y esos álbumes Quiero que me los muestre ya De mayor a menor Entonces Que me ordene los países Igual De la a la z Y los álbumes De mayor a menor Vamos a mirar Cómo nos funciona Volvemos de nuevo Países En orden alfabético Perfecto Nos muestra Argentina Y los álbumes Le dijimos de mayor a menor Como Argentina Se presenta en cuatro veces Vamos a mirar aquí en el álbum Esta 49, 35, 28, 24 Va disminuyendo De mayor a menor Luego pasa a Colombia Y arranca Con el dato de álbumes Más alto Que en este caso es 65 Luego 47 Y luego 33 Como vemos entonces Se cumple lo de ordenar Bueno ahora vamos a mirar Que es esto de los filtros Yo puedo Filtrar cierta información Por ejemplo Acá estoy con artistas Y yo quisiera solamente No que me muestre toda la tabla Acá pues es pequeña Y no es incómodo O se facilita visualizar Lo que yo quiero en particular Pero imaginemos que es una tabla De mil o dos mil filas Porque hay mucha información Como en una empresa O algo Y yo quiero solamente ver Lo particular A un artista Supongamos que tengo Mucha información de Mercedes O sea mucha información De Le Dan Pero yo quiero ver En particular algo de ellos Bueno te vamos a ver Para eso vamos a utilizar Una herramienta que se llama Filtros Como el nombre lo dice Filtrar es permitir Que se muestren unas cosas O cosas como en un colador Colador permite Que pase algo Y lo otro se quede Eso vamos a hacer acá Al filtrar una tabla Entonces me voy a ubicar En un punto de estos De las cabeceras de la tabla Y voy a buscar El botón de filtro Que se encuentra acá mismo En datos En la sección ordenada Y filtrar Acá lo tenemos Mira incluso que se representa Con un dibujito Como si fuera un colador Voy a dar clic en filtro Y automáticamente Cada una de estas cabeceras Muestra un botoncito Este botoncito se llama Autofiltro Y lo reconozco Porque es blanquito Y tiene un triangulito Del cual yo puedo Desprender Unas opciones Para cada una De estas columnas Bueno desde acá Puedo empezar a filtrar Entonces voy a Mirar el filtro Que aparece acá En artista Voy a darle clic Y el me dice Bueno quiere De nuevo ordenar Quiere filtrar Hacer un filtro Una ordenación De la A la Z O acá están Todas las opciones Miren que aparece Seleccionado Activada Las casillas Para que me muestre todo Voy a quitar Esta activación De seleccionar todo Y voy a decirle Que me muestre solamente A Celia Cruz Entonces selecciono Celia Cruz Y le digo aceptar Automáticamente la tabla Oculta Lo demás Solamente Me está mostrando Lo que yo le dije Que quería ver O sea filtré La información De Celia Cruz Reconozco que En este botoncito Hay un filtro Porque adicionalmente Aparece El símbolo El símbolo del embudo Mirenlo acá Que me está mostrando Que aquí se realiza Un filtro Y cuando coloco El puntero del mouse Sobre él Él me está mostrando Que en Artista Hubo un filtro Sobre Celia Cruz Mirenlo ahí Igual a Celia Cruz Bueno Vuelvo Abrirlo desde allá Y si yo quisiera Borrar ese filtro Simplemente le voy acá En borrar filtro O simplemente Le activo de nuevo Seleccionar todo Entonces miren Borrar filtro O seleccionar todo También puedo borrar El filtro desde acá Si quisiera eliminar El filtro que acabé de hacer Voy a dejar Seleccionar todo Y le digo aceptar Y recupero toda la información Vamos a suponer Que quiero filtrar ahora Las giras Entonces me vengo para acá En giras Pero yo quiero filtrar En particular Ya no seleccionando Porque yo podría seleccionar Que me muestre solamente Las giras Que coinciden con el 26 O con el 32 Pero yo quiero filtrar Algo en particular Le quiero decir Que me filtre de número Las que sean Las giras que fueron mayor que Te voy a darle clic acá Y él me saca esta ventanita En la cual yo voy a especificar Las giras Que sean mayores que Y voy a decirle acá Bueno muestreme todas las giras Que fueron Miren acá están todas Voy a decirle que me muestre Todas las giras Que son mayores a 40 Giras que fueron mayores a 40 Y le voy a dar aceptar Entonces él inmediatamente Me muestra Me reduce la tabla Mostrándome solamente Las giras Que superan el número 40 Recuerden que allá Había un número 40 Miren que acá Aparecía el número 40 No me lo muestra Porque yo le dije Mayor que Cuando yo le digo Mayor que Pues él me está mostrando Las superiores a 40 No me puede incluir a 40 Si yo quisiera Que me incluyera Desde 40 Entonces Voy a borrar este filtro Tendría que decirle Que me diera un filtro Mayor o igual que Cuando yo le digo Mayor o igual que Le estoy diciendo Que tome Mayor es a 40 Y me incluya A su vez El 40 Así la aceptar Y miren que acá Retoma el 40 No me los presentó En un orden específico Porque el orden Ya lo habíamos dado Antes Desde acá En los países Entonces acá Me está mostrando Todas las giras Que son mayores a 40 Está cumpliendo Con el filtro Que le di Vamos a quitar Este filtro Acá Vamos a borrar El filtro Podría también Desde acá Filtrar texto Miren por ejemplo Estoy en países Le digo No es que yo no me quiero Que me muestre Todos los países Voy a filtrar texto Y le voy a decir Bueno Fíltreme Los que comienzan por Voy a decirle Que me filtren Solamente los que comienzan Por la letra E O sea Podría incluso Borrar esto Vamos a suponer Que no sabemos Si hay países Como España Simplemente Fíltreme Muéstrame Todos los que empiezan Por la letra E Voy a decirle Aceptar Y en este caso Me muestra solamente España Porque es el único país Que aparece Con la letra E Muy bien Solamente para Quitar los filtros Bueno Borro estos filtros Y para desactivar Estas casillas de filtro Vuelvo A la misma sección Miren que está activado Está resaltado El botón de filtro Simplemente con darle clic Quito todos los filtros Que tenía Preparados Bueno Ese es el tema De ordenamiento Y filtración Espero les haya Sido de mucha utilidad Bueno Hasta luego Hasta un próximo video